hola amigos bienvenidos a muy simple tarot esta es la lectura para la mujer géminis es porque se fue mi pareja o sea porque se fue la pareja de la mujer géminis el novio el amante el marido lo que sea entonces porque se fue la pareja de la mujer géminis porque se fue la pareja de la mujer géminis muy bien ahí está entonces porque se fue la pareja de la mujer géminis porque se fue de su lado bueno fíjate que está el rey de espadas espadas es signo de aire géminis y nos habla de solución de intelectualidad elevada de diplomacia de juicio de buen juicio es como que que se haya ido la pareja de la mujer géminis sería una solución a ver para 8 de bastos invertido estancamiento y ya 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 bien, buenísimo bien a ver entonces, mujer Géminis ¿por qué se fue mi pareja? o sea, la pareja de la mujer Géminis ¿por qué se fue la pareja de la mujer Géminis? acá, el rey de espadas dice que fue parte de una decisión y yo creo que es de la tuya tu pareja se fue porque vos lo decidiste así rey de espadas fue parte de una solución política dentro de la pareja que tomaste ¿por qué? porque tu pareja estaba estancada ocho de bastos invertidos no daba ningún tipo de fruto no había fíjate el único fíjate que acá sosteniendo está la carta del diablo ¿no? y te está diciendo que lo único rescatable por ahí que tenía vitalidad era la parte sexual ¿eh? que la parte sexual sí era como que era rescatable pero si no era todo era como fíjate la carta del diablo es la atadura es situaciones de violencia es el lado oscuro es el lado oscuro es el lado oscuro lo único que te ofrecía bienestar realmente con este hombre era la parte sexual la salud bienestar la parte sexual pero después en todo lo demás era un conflicto la templanza invertida era un caos era un estancamiento y es como que vos mujer mujer geminis bien digo ¿por qué se fue tu pareja? porque decidiste vos porque decidiste vos que si tu pareja se fuera ¿eh? porque le dijiste chau andate no te aguanto más si es como que de vuelta en la parte sexual todo excelente pero después lo otro era un caos total ¿eh? y no te lo bancabas realmente no te lo bancabas eeeh incluso bueno acá te está diciendo rey de espadas ¿por qué se fue tu pareja? porque más allá de que hayas tomado vos la decisión o incluso puede ser incluso tu pareja el rey de espadas nos habla de solución política ¿por qué se fue? porque fue porque era una solución en tu vida que este hombre se fuera ¿eh? por eso se fue eeeh si fue las si fue él el que tomó la decisión no creo ¿no? de algún modo te está diciendo el rey de espadas porque el rey de espadas es eso el signo de aire te está diciendo que vos la tomaste ¿eh? él pudo haber pegado un portazo y te puede decir te pudo haber dicho chau me voy te vas a la mierda nunca más ¿eh? pero es como que vos lo empujaste adrede porque pensabas que esa era la solución porque realmente estabas estancada en esa relación de pareja nos habla el ocho de bastos el único fruto el único bienestar fíjate lo sostiene el diablo el diablo sostiene toda la tirada pero sostiene principalmente el árbol y la carta del nueve de el nueve de copas que es el bienestar y son los placeres el único placer que nos habla acá era el sexual ¿eh? se ve que a nivel sexual se llevaban muy bien pero después lo otro era algo insalubre ¿eh? incluso era una atadura era nos habla de perdición era era una situación muy muy fea muy muy oscura ¿eh? el lado oscuro ¿viste la guerra de las galaxias? el lado oscuro que es donde están todos los malos bueno era eso salvo en el plano sexual en el plano sexual parece que la disfrutabas muy bien y es como que de alguna manera tomaste vos la decisión ¿por qué se fue? porque de alguna manera vos tomaste la decisión de que este hombre se fuera de tu lado ¿eh? ya sea consciente o inconscientemente son dos mangos aparte pero el rey de espadas le está diciendo que este hombre se fue de tu lado porque en parte si es que está aplicando esta tirada en vos porque en parte fuiste vos la que lo que decidiste vos fuiste la que decidiste esto fue una solución para tu vida y esta solución la tomaste vos ¿eh? bien repito consciente o inconscientemente la espada es el plano mental bien entonces mujer géminis porque se fue tu pareja mujer géminis porque se fue tu pareja es más el rey de espadas nos habla nos habla del sabio es como que fue lo más sabio que pudiste haber hecho ¿eh? y repito es muy probable incluso que no lo hayas hecho en forma consciente también está la posibilidad entonces mujer géminis ¿por qué se fue tu pareja mujer géminis? ahí va mujer géminis porque se fue tu pareja muy bien entonces mujer géminis ¿por qué se fue tu pareja? arriba del rey de espadas y si fíjate proyecto cancelado nueve de oros invertido vos cancelaste este proyecto que era tu pareja ¿eh? porque lo consideraste bueno que no te convenía que te era nocivo por lo que sea arriba de la carta de el 8 de bastos invertido tenemos la carta de la luna que nos habla de confusión vos cancelas realmente era una relación bastante mala fíjate estancamiento confusión ansiedad la carta de la luna espejismos y es como que decidiste terminar con todo esto arriba de la carta del árbol bueno ves arriba de la carta del árbol está la carta del mundo que era de vuelta y fíjate sostiene el diablo y es el mundo perfecto y más desde el punto de vista sexual la aventura era un tipo bárbaro para pasarla bien para estar bien pasarla bien ya sea teniendo sexo o teniendo relaciones sexuales todo el mundo tiene sexo era como que era la recompensa era la aventura pero bueno acá otra de las cuestiones a ver bien arriba del 9 a ver porque acá para un cachito bueno otra de las cuestiones y esto salió acá fíjate que la carta del mundo nos habla de maternidad la carta del diablo perdón del 9 de copas nos habla de bienestar y de placeres y la carta de el caballero invertido nos habla de noticias que nos llegan de mala noticia de lentitud bueno otra de las posibilidades por las que vos mujer géminis hayas decidido abandonar a este hombre es porque este hombre o no quería tener un hijo o vos no querías ser mamá con este hombre ¿entendés? esas dos posibilidades también están o sea este hombre quería solamente chucu chucu y no quería tener un hijo vos querías tener un hijo o vos decidiste que bueno vos como que querías tener un hijo pero no con este hombre porque considerabas que este hombre no era el indicado para tener un hijo para para ser papá bien por esto continuos conflictos peleas como que por algún motivo no considerabas que este hombre pudiera formar una buena familia un buen ser un buen ejemplo de padre bueno fíjate rebeldía agresividad calumnias mentiras caballo de espadas bueno y era como que de tu lado la carta de la lechuza invertida era como que tratabas de resolver este caos que era tu vida en pareja tratando de que haya buena comunicación bueno y la buena comunicación sin duda alguna estaba en el plano sexual bueno ve fíjate la buena comunicación se daba solo en el plano sexual haz de oro que es el éxito y el diablo el diablo es el sexo uno de los significados bien entonces si y me da que como que vos de alguna manera fuiste vos la que decidiste terminar había muchas peleas y mucho conflicto mucha ansiedad mucha confusión y de alguna manera fuiste vos dice el rey de espadas la que decidiste cancelar este proyecto como segunda lectura sale esto lo del hijo de la maternidad como que o este vos querías tener un hijo y este hombre no quería o vos considerabas que este hombre no era apropiado para para ser padre o sea como que no quisiste quedar embarazada de este hombre bien entonces mujer ¿por qué se fue tu pareja? ¿por qué se fue de su lado la pareja de la mujer Géminis? su novio su amante su esposo su marido el que sea ¿por qué se fue la pareja de la mujer Géminis? bien y fíjate que la luna también es embarazo fíjate no me había dado cuenta de esto la luna es embarazo y está sosteniendo esto de resistirse al cambio del estancamiento de no querer tener un hijo bien entonces ¿por qué se fue la pareja de la mujer Géminis? de alguna manera vos le dijiste chau te vas de mi vida bueno arriba del 9 de oros invertido tenemos la carta del comodín carta en blanco arriba de la luna bien acá a ver y era como que este hombre aparecía fíjate la para esta la vamos a dejar para después arriba de la carta del mundo bueno la realización de un objetivo si vuelve a aparecer el tema de la maternidad 7 de oros cobardía desencuentro el caballero cobardía el 9 de espadas falta de solidez replantear las cosas sí egoísmo decadencia caballo caballo perdón rey de espadas y 5 de espadas bueno dentro del 5 de espadas está bueno otra cosa que apareció acá es un problema es un problema de salud y si la tirada va direccionada a esto de la negativa de la pareja de la mujer géminis a tener una criatura esto puede ser que este hombre se estuviera negando a hacer algún tipo de tratamiento o algo así bien este hombre acá se refiere acá está fíjate el rey de oros nos habla de un hombre mayor de 35 años pelo castaño claro o rubio 35 años no años años rubio de tauro virgo o capricornio y era como que este hombre en apariencia el espejismo era un tipo influyente provisor previsor un tipo centrado pero ese era el espejismo que mostraba una imagen falsa la imagen bajo la luna la imagen falsa él mostraba esta imagen de influyente de previsor de ser un tipo con experiencia repito mayor de 35 años pelo castaño claro rubio de tauro virgo capricornio entonces por qué se fue la pareja de la mujer géminis el rey de espada te está diciendo que se fue ya sea consciente o inconscientemente repito por una decisión tuya mujer géminis porque creíste que esa era la mejor solución para tu vida de eso nos habla el rey de espada consciente o inconscientemente vos creíste que la solución para tu vida era terminar con esta relación fíjate 9 de oro proyecto cancelado cancelar esta relación nos habla de un tipo carismático sí y fíjate que acá nos habla de que la relación de ustedes realmente estaba estancada te traía mucha tal vez demasiada confusión la carta de la luna acá allá aparece el tema del embarazo y dentro de esta confusión dentro de este espejismo este hombre aparecía mostraba esa imagen ese espejismo esa fantasía de ser un hombre influyente previsor con experiencia el rey de oro nos habla de un hombre mayor de 35 años rubio o pelo castaño claro de tauro virgo o capricornio fíjate el diablo sostiene toda la tirada pero principalmente sostiene el árbol y el nueve de copas la carta del árbol y fíjate sexo salud salud sexual acá nos habla de problema de salud bien y fíjate la carta del árbol y la carta del mundo que nos habla de maternidad como que en parte la decisión de cortar de cortar con este hombre estuvo influenciado por esto por esta idea de maternidad por realizar este objetivo repito con este oedá que este hombre vos querías tener un hijo y este hombre no quería tener un hijo podría tener algún problema de salud y se negaba ¿no es cierto? a realizar algún tipo de tratamiento o bien por las características que tenía este hombre porque fíjate la templanza invertido nos habla de conflicto el jardín invertido caos desorden es como que vos decidiste que con este hombre no querés ser mamá esa también puede ser otra interpretación la carta del 9 de oros nos habla de bienestar bienestar el diablo sexual un éxito pero pero para que te la pongo acá un cachito la carta del mundo el caballero invertida el mundo nos habla de maternidad y de aventura y acá nos habla de desencuentro de vuelta esta idea de que como que este hombre no quería esa aventura de entre comillas tener un hijo abandono cobardía dudas bien la otra que puede llegar a ser la otra y esta me vino ahora es que este vos hayas quedado embarazada esta era una mala relación vos hayas quedado embarazada esto trajo mucho pero mucho caos a la pareja y vos decidiste tenerlo sola al chico el éxito el éxito de este de esta de esta sexualidad la carta del diablo de este conflicto resultó un éxito y el éxito es justamente eso el tener un hijo fíjate que hay como tres como tres lecturas estamos barajando bien cuatro de copas invertido nos habla de la necesidad de replantear las cosas como que con este hombre las cosas no caminan calumnias mentiras rebeldía conflictos pelea bien el jardín invertido caos desorden vos tratabas de dice la carta de la lechuza invertida de tener un buen diálogo de aportar tranquilidad pero bueno este hombre es un hombre egoísta que pensaba solamente en él entonces una de las lecturas es que estaba todo mal con este hombre salvo en el plano sexual la carta del diablo que era un éxito y por eso decidiste cortar es como que no segunda lectura con este hombre vos querías tener un hijo y él no quería por eso se armó toda la pelea y lo sacaste de tu vida bien tercera lectura vos querías tener un hijo pero viste que con este hombre no se podía conformar una familia no podrías llegar a ser nunca un buen padre y por eso te lo sacaste de encima y la cuarta lectura es que todo el no sé si lo nombré o se me confundió que vos quedaste embarazada y a raíz y todo esto suscitó todo este conflicto en la pareja no es cierto y bueno si no me estoy acordando de la otra toda esta situación que quedaste embarazada generó el conflicto en la pareja y decidiste sacártelo de encima dijiste más si el hijo mío lo crié yo solo después está el tema de la no sé si lo nombré no me acuerdo creo que sí el tema de el que vos querías sí pero no nombré esta parte que vos querías tener un hijo y él no quería aparece el tema fíjate el árbol que nos habla de la salud y acá nos sale 5 de espada nos habla del problema de salud o sea que otra de las posibilidades dentro de lo que él no quería era que este hombre por alguna cuestión de salud no podía tener un hijo o bien se negaba a hacer algún tipo de tratamiento entonces toda la discusión hay un abanico de posibilidades con respecto al tema de la maternidad y del hijo y después por el otro lado el otro análisis es que te lo sacaste de encima a este tipo porque el único plano en que se llevaban bien era en el aspecto sexual después fuera de eso era como que la vida era un caos una discusión una pelea tras otra hay un abanico de posibilidades pero bueno ahí te los nombro más o menos bien eso sería todo por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo